Este segmento es presentado por Macro Plaza Mall, el lugar especial en Pasatina, Texas. Fernando, bueno, pues en la ciudad de Houston motivado, ¿no? Muy motivado, la verdad. Texas es un estado muy importante para conquistar a la Unión Norteamericana y pues me siento muy contento y muy motivado porque siento que hay mucha oportunidad de que Jaime luzca y que se vea muy bien acá en esta pelea, ¿no? Ahora, como Sanfer, obviamente, pues una historia, una trayectoria de éxito en esta segunda etapa del boxeo a nivel nacional, porque hay que recordar que estaba muerto el boxeo, se te ocurre a ti, le eches ganas, confían en ti y bueno, un monstruo te conviertes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, más que un monstruo, fui un instrumento. ¡Bowtron! De manera positiva, ¿no? No, pero más que así, de ponerme todas las medallas, fui únicamente un instrumento en conjunto con Televisión Azteca, con mucha gente muy positiva que creyó en que el León no estaba muerto, únicamente estaba dormido, me refiero al boxeo. Y que el boxeo, el deporte que más medallas olímpicas le ha dado a nuestro país, el deporte individual que más satisfacciones le ha dado a lo profesional a nuestro país igual, siguiendo segunda potencia en el mundo, pues la verdad era, pues, inaceptable que no se transmitieran en Televisión Abierta. Y hoy en día es una plataforma que se mantiene la Televisión Abierta de los vivos, y pues es el soccer, el boxeo, las Olimpiadas, los Mundiales, y las grandes peleas de título mundial, ¿no? Entonces yo me siento muy contento, muy orgulloso de todo lo que hemos logrado, de haberle regresado a México lo que siempre fue de México, el boxeo gratuito, el boxeo por Televisión Abierta. Ahora, ¿será la primera vez, habrá espacios en Houston, por ejemplo? Porque tú debes de, como eres de los negocios, debes de tener datos perfectamente, ¿no? Pues la cuestión de los mexicanos, los hispanos. Los demográficos. Sí, los demográficos de Houston son tremendos, ¿no? El mercado. Sí, el mercado es muy bueno, yo creo que tenemos que ser muy conscientes, muy respetuosos, y sobre todo con mucho empuje para traer las mejores peleas. Esta pelea, vamos, estamos empezando a traer a Jaime Munguía, que lo conozcan, ojalá les guste, y si les gusta hay que repetir, y hay que venir, hay que insistir, y ya que lo hagamos ídolo, pues lo hacemos también de Tijuana y Houston. ¿Por qué no? Oye, pero es una pregunta que a mí me viene a la mente, le hemos hecho a varios boxeadores, a promotores en este caso, a ti que eres el más importante desde mi óptica para México. ¿Qué falta para que la calidad boxística, que hay mucha, sea también mediática, ¿no? El boxeador que sea mediático, o sea, ¿qué falta para que haya canelos? Porque, por ejemplo, Munguía es joven, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero hay otros peleadores que andan por ahí muy buenos, pero que no tienen el jalón. ¿Qué falta? Pues yo siento que lo que falta es la combinación de difusión entre Estados Unidos y México. Hay gente que la puede ser ídola en México, pero que en Estados Unidos no tiene la plataforma para demostrarse. Y siento que estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo muchas combinaciones. Yo trabajo con todos los promotores o las plataformas de Norteamérica. Estamos con The Zone, con TBC Game, con Top Rank, con muchas plataformas, dependiendo quién tiene a los peleadores que pueden darle el salto para hacer lo que bien dices, para que puedan ser ídolos. Por último, la afición de Houston. Un gran saludo y espero que nos acompañen el sábado, no se la pueden perder. Van a vivir una gran pelea y probablemente van a vivir al siguiente ídolo de México y de Estados Unidos. Este segmento fue presentado por Macro Plaza Mall, el lugar especial en Pasadena, Texas.